acompañando y vamos a ir adelante en lo que es mañana una protesta por la vida y vamos a protestar en todas las oficinas de la fiscalía porque cada 20 minutos muere un venezolano porque nuestros niños no tienen que comer, nuestros adultos mayores no tienen medicina y silenciosamente mueren en las clínicas, hospitales y en las casas de nuestra querida Venezuela es por el derecho a la vida que nosotros vamos a protestar en todo el país la plataforma del conflicto donde participa entonces el Frente Amplio Venezuela Libre este Frente Amplio de profesionales y nosotros no vamos a cesar nuestras actuaciones para esclarecer el asesinato de Fernando Albán por ello hemos acordado en asamblea realizada el Frente Amplio Profesional de Venezuela Libre acudir al Parlamento del Mercosur de ahí que en las próximas horas vamos a consignar una comunicación donde pedimos que el Parlamento del Mercosur, donde Venezuela forma parte donde Venezuela adhirió al protocolo de adhesión que es el Tratado de Ushuaia al Tratado de la Asunción, donde deben respetarse los derechos humanos donde en Venezuela todos los indicadores dicen que no hay administración de justicia no habiendo entonces actores independientes en la administración de justicia solo toca que los organismos internacionales de acuerdo al protocolo de Minnesota podamos nosotros avanzar en una independiente investigación de tal forma que acompañando también... Bien, escuchaban ustedes las palabras del diputado Gracias 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 Gracias